Hola, hola y bienvenidos jugadores de Baseball 9 Juego número 70 de la Liga Master 1 Continuamos invictos, vamos a la cabeza 69 ganados, 0 perdidos Nos enfrentamos a los amigos de Sniper Que están actualmente en la séptima posición Con 26 ganados, 43 perdidos Estamos en el Charlie Field de día Por cierto, estamos en casa Bueno, vamos a darle a la parte de arriba a retroceder Vamos a comenzar con un tutorial muy corto Ya que en uno del video anterior Un suscriptor me preguntó sobre la práctica bateo No sabía dónde quedaba Ahora en este video se lo voy a explicar Vamos a comenzar, para eso vamos a entrar en la parte superior derecha Justo en la rueda de entrada Y vamos a seleccionar donde dice Juego En la opción del medio Y acá dice bateo Seleccionamos allí Le damos acá en la opción Dice sí Y entramos a la práctica de bateo Esto lo podemos hacer tranquilamente todo el tiempo Por el tiempo que quiera Yo siempre lo hago por lo menos 15-20 minutos Antes de cada partido Como para calentar los bates Y luego que usted termine allí De hacer esta práctica bateo Usted le da en la parte de arriba Le da acá donde dice salir Y automáticamente te regresa a la pantalla principal Bueno, ya vamos a ver el line up El pitch de la video de Händel Perfecto, entonces bueno Ese es el tutorial como tal Espero que haya quedado muy rápido Le vamos a dar así en la liga Vamos a comenzar el juego ya Le decimos ready Y vamos a verificar si tenemos alguna condición De los jugadores heridos Porque los que me conocen saben Que yo juego con mis jugadores al 100% Le damos a la parte de arriba retroceder Vamos a darle Ya estamos listos Tenemos todo listo Le damos play ball Bienvenidos al juego 70 Mis amigos Juego número 70 De la liga Master 1 Nos enfrentamos al amigo Carrillo OVR 49 Contra el amigo Händel OVR 63 Primer inning Parte alta Estamos en casa con el informe rojo Nos enfrentamos en este caso Al amigo Luis Coleman Le tiramos este lanzamiento Una bola lenta Que nos la devuelve con un batazo Al amigo Bior Cabe destacar que está pichando El amigo Händel Que tiene actualmente 16 juegos jugados 16 no gen o run De manera consecutiva Le tiramos una rectica adentro y abajo Bien Cayó un strike Y la cuenta 0 bola 2 strike 1 out Le tiramos Vamos a probar con ese slider aquí En la zona invisible Perfecto Línea de Ragnar Combinación 4-4 Muy bien Ahora viene el amigo Norris Anthony Norris Le tiramos una recta Adentro y abajo Anda con esos zapaticos de leopardo Muy interesantes Esos zapaticos de leopardo Arriba y adentro Le clavamos ese segundo strike A 96.1 Nada más y nada menos Una recta en la zona invisible Ahí Ponchado El señor de los zapaticos De leopardo Primer inning Parte baja Aprovechamos Miren Nos enfrentamos al moreno Al moreno Carrillo Al amigo Santi Carrillo Bueno, él se llama Santiago Pero por Carrillo le decimos Santi Adentro Nos clava el primer strike El hombre A gozado Le clavó el primer strike Al amigo Valder Afuera Ahí va Catazo por primera Bien Hoy ¿Qué pasó aquí? Muy bien Pasó muy bien Hasta el fondo Perfecto Tenemos el primer hit Señores Del amigo Valder La leyenda viviente Muy bien Le mandamos a robar la base Pero saca los ojitos Le decimos ready Nos aguantamos Porque si nos vamos Le decimos robar Nos va a sorprender Primera base Le decimos ready Y nos vamos a batear Nos clava ese primer strike Ahora sí Mi amigo Le mandamos a robar la base Tenemos un corredor En segunda base Dos strike Cero Y bueno El amigo Ragnar La liebre Al bate En el medio Ahí Batazo muy bueno Mi viejo Un plomazo Por el Rayfielder Solo el Rayfielder Solo se quedó En ver La bola pasar Muy bien El primer turno Viene nada más Y nada menos Que Barazalete Harbour El mejor catcher De la liga Master 1 Primero batazo Muy bueno El hombre no deja hablar Un honroncito De 370 pies 711 Verá De 102 honrones 440 carreras impulsadas Bueno Floch El pescador Primer turno Al bate En el medio Batazo bueno Bañado totalmente El amigo Mario Jaime Tenemos un corredor Con speed De 85 En segunda base El amigo Harper Hoy No lo había visto El amigo Harper Primera vez que escucho A ese señor Esto Bueno Concentración Y le damos un minuto De silencio El amigo Yuve Adentro Epa Nos clavó ese try Mi viejo Hombre Segunda base Cero volado El try Cero A Buen batazo Flojo Aguantamos ese corredor En tercera base Con ese speed 85 No vamos a arriesgar Ese es un speed 85 Eso no llega muy lejos Y aprovechamos El amigo Yuve No El hombre está muy Santi Está muy Puede decir Tisquilloso No sé si me pueden entender Qué significa esa palabra Le decimos ready No vamos a batear Ahora sí Nos clavan el primer try Si no saca el ojito Lo mandamos a robar Perfecto A ver Nos clava ese segundo try Tenemos hombre Segundo y tercera base Posición anotadora Cero a hoy Y el amigo Ironside Al bat En el medio Batazo bueno Pero no Bueno Movimiento corredores Anota la carrera Número 4 Para el equipo de vikingos Y tenemos Nuevamente Ese corredor Que es el amigo Yuve En segunda base Bueno Está tan preocupado Un speed 106 Es preocupante Este hombre Se puede robar la base Muy fácilmente Pero no es nuestro caso El amigo El amigo El primer turno Al bate Abajo Batazo bueno Mi viejo Pero no En línea Donde el amigo Haines Hacemos pisar Y correr Ahora tenemos Un corredor En tercera base Dos a dos Y viene a batir Nada más y nada menos Que el Yara Harald 732 A veras En 90 Honrones 384 Carreras impulsadas En 69 partidos Abajo Nos clava esa bola 4 a 0 En este primer inning Parte baja Adentro Batazo bueno Mi viejo Después Un viejo Un honroncito Es el tercero Cabe destacar De este inning Haciendo la danza Del lobo Mi amigo No hay peor Humillación A un equipo rival Que los jugadores De vikingo Le hagan la danza Del lobo Bueno Acellis Cumplimos con nuestro trabajo Hicimos que cambiaran Al pitcher abridor Nos coloca el amigo Mario Colin Contra el amigo Hakon El noveno bate En este inning Arriba Le vamos a pasar Nos clava ese strike Un slider A 81.2 Hombre En ninguna base Abajo Batazo bueno Pero flojo Donde el amigo Jaime Y liquida Mario Colin Hace su trabajo Pero nosotros Logramos cambiar Al pitcher Segundo inning Parte alta Era lo importante Cambiar el pitcher En el primer inning Bueno aprovechamos Para mandar saludos Al amigo Marianela Will More Un saludo Especialmente para ti También el amigo De Cristian Pérez Un saludo Mi amigo Y al amigo De Jerison Flores Un saludete Especialmente para ti Bueno Una recta Adentro y arriba Le clamó El primer strike Al amigo dorado Abajo Adentro Segundo strike Mi viejo Este hombre Se va por la vía El ponche Afuera y afuera Ahí no Batazo en línea Donde el amigo El Yar Primero Mi viejo En este caso Estamos en el Charlie Field De día Abajo y afuera Muy bien Cañón strike Mi viejo 6 a 0 Señores En este segundo inning Parte alta Cabe destacar Que en este juego No bateamos En el noveno Abajo Por lo tanto Bueno Ponchao Si señor Un ponchecito más Para el amigo Händel Bienvenido mi amigo Al club De los ponchaos Bueno Nos enfrentamos A Federico Lop Una recta Afuera y abajo El Moreno Lop Federico Pues El amigo Federico Una recta Arriba y adentro El hombro de Harvard Oh Epa Que paso Mi viejo Como tu me vas a plantar Una bola Ahí abajo Y adentro Machuconazo En foul Ya sabemos Ya sabemos que no le podemos Repetirse el lanzamiento Ahí nuevamente Por lo tanto Le tiramos una bola Afuera y abajo Un fly flojo Donde al Jan Harald Que concreta Este tercer out Señores Y nos vamos Para el segundo Parte baja Bueno Bueno Ya estamos acá Viene la más y nada menos Que el amigo Valder O-R 80 Triple Estrella Dorado Muy bien Adentro Nos clava esa bola El amigo Mario Colin Nicaragüense El amigo Mario Colin Arriba Batazo muy bueno Mi viejo Atrás Nada que buscar Mi viejo Ese hombre fue bañado El amigo Haines Y tenemos un corredor Con speed 87 En segunda base Valder En segunda Ragnar Al bate Con un jorroncito Anteriormente Abajo La dejamos pasar Nos clava esa hilera A 80 En strike Muy bien Adentro Batazo muy bueno Mi viejo Bañado Otra vez El amigo Jaime Graves Ese nombre Mi viejo Jaime Todas las batazas Somos El 90% De los batazos Van donde el amigo Jaime Ya que somos zurdos Por cierto Todo el equipo De vikingo es zurdo El amigo Harvard Brazalete Harvard Mi viejo Arriba y afuera Batazo bueno Muy bien No tardará En cambiar Al amigo Mario Colin Micaragüense Le dimos un jorroncito 382 pies Y haciendo la danza Del lobo Mi viejo No hay peor La humillación Para un equipo rival Que la danza Del lobo Hecha por cualquier Vikingo Bueno Nos enfrentamos Acá A Mario Colin El nicaragüense Arriba y afuera Batazo en faul Es un faul Bueno Comenzamos otra vez Con el problema Con el problema del volumen Ese es por la base Que tenemos actualmente Que estamos utilizando Para mantener el celular Estable Pero concentración No hay nada que buscar Señores Cero bolas 12 try Cero adentro Batazo machu Con aso flojo Por encima De segunda base Tenemos un corredor Con el espío 85 El espío más deficiente Que tiene el equipo de vikingo Cabe destacar Le mandamos a robar La base a este señor Tenemos ahora un corredor En segunda base Un strike Se desliza quieto Cabe destacar Que uno de los requisitos Que puedan hacer vikingo Es que debe robar la base Concentración Con el amigo Yugo Le damos un minuto de silencio A ver Una bola Un strike Concentración Mi viejo Arriba La dejamos pasar Nos clava ese segundo strike Una bola Dos strikes Repetimos otra vez Abajo Batazo flojo ¿No? Movimiento corredor Pisar y correr Ahora tenemos un corredor En tercera base Espío 85 Un lado Y viene a batear Nada más y nada menos Que el amigo Brazo de hierro Ironside Que tiene un flight de sacrificio Y una carrera Impulsada Bueno El primer strike Mi viejo Para el amigo Ironside Afuera Batazo por segunda base Flojo Tiran a combinación 4-3 Y es la carrera Número 10 Entrando Muy bien Nada más y nada menos Que el amigo Con turno al bate Nos cambian el pincher Nos colocan al amigo Carlitos Anderson Él se llama Carl En inglés Su nombre en inglés Carl Pero nosotros le decimos Carlitos En español En acá En América Latina En el medio Batazo bueno Mi viejo bañado No hay que buscar El amigo Haynes Tenemos un corredor En segunda base Espí de 97 Se desliza de manos Y llega quieto Ahora viene a batir Nada más y nada menos Que el Jan Harald Primer turno Este es el segundo Cabe destacar En el primer de un home run Con un hombre en base Va a tirar a segunda base El hombre está nervioso Con ese pino 27 Montado En segunda base Concentración en el medio Batazo bueno Mi viejo Pero no Hay movimientos corredores Y es el último Ah señores Cabe destacar que hicimos Cuatro lamentables Carreras Tercer inning Parte alta Esprovechamos Y mandamos saludete Al amigo de Eduardo Guzmán Un saludo especialmente para ti También al amigo de Diony Toribio Un saludo Y también al amigo de Sabiel Juega Un saludo especialmente para ti Bueno Nos enfrentamos al señor José Vega OBR46 Recta arriba y adentro Me clavamos de primera estrada 94.6 Recta abajo y adentro Batazo por el amigo Valder Ah oh Muy bien Combinación 3 Bigote hard Vamos a bolearlo Ya que Como de manera recompensa En su excelente labor Que hace con el equipo De los snipers Bigote hard Nos enfrentamos a Harper Si o no esto Novato Novato Recta adentro Muy bien El novato Harper Recta afuera y abajo Ahí Muy bien Muy bien Novato Harper Una recta Arriba Poncha Bueno Le dimos su primer poncha Al novato Harper Bueno Que le puedo decir Llévese su poncha En la mochila Para la escuela Si señor Luis Coleman Recta adentro En la zona invisible Cayó en bola 96.0 Error Le damos hacia afuera Batazo flojo Harvard Nada Pero ya tiene dos strikes En la cuenta Tiene una bola Y un strike Dos a una recta Adentro poderosa Y abajo Strike Mi viejo Yo lo vi ponchado Ya lo vi ponchado Le tiramos un despistaje Afuera y arriba Solo despistaje Porque le voy a volver A repetir la recta Adentro y abajo Aquí Epa Tres y dos Mi viejo Sin miedo al éxito Papá Adentro y abajo Ahí Base por bola Bueno Si burlate No hay problema Que la próxima Te voy a dar un pelotazo Para que te sigas riendo Nos enfrentamos Al amigo Jaines Una recta Adentro Ahí Cayó en estrada Mi viejo Le retiramos Una recta Arriba Ahí Otro Estrada Mi viejo Una recta Adentro y abajo Batazo muy bueno Donde el amigo Flo No El amigo Vidor Y así liquidamos Señores Este tercer inning Parte alta Tercer inning Parte baja Nos enfrentamos Ahí con Carlitos Anderson Uno ganado Dos perdidos Contra el amigo Hacco Perfecto Un batazo flojo Por encima Del señor Esto Que agarra Anthony Norris Segunda vez que lo veo En 71 partidos Le vamos a dar Robar la base A este señor Perfecto Tiene una roba de base Y viene el amigo Valder La leyenda viviente El capitán del equipo El lobo de la madrina Y el mata rey Concentración total Cero bolón Extra Y cero a Afuera Batazo Uy Por toda la raya Mi viejo A ver Un Excelente batazo Mi viejo Ese es un batazo Para los mejores Batazos O los batazos Geniales Un doble Impulsando la carrera Número 11 Y tenemos el amigo Ragnar La liebre De 2-2 Corrón doble Tres carreras Impulsadas Arriba Batazo muy bueno Flojo Aguantamos ese correr En tercera base Speed 107 Respide 87 Y no tenemos que arriesgar La carrera Mi viejo Ahora tenemos hombre En la esquina Le mandamos a robar La base Al amigo Ragnar La liebre Hicks Ajar Quieto Se desliza Speed 106 En segunda Speed 87 En tercera base Abajo Uy Que paso Mi viejo Que me le paso Harvard Abajo Vamos a pasar Bola Una bola 89.1 Ahora si Batazo Mire Entre los dos jardineros Entre el amigo Anthony Norris Y Luis Coleman Impulsa dos carreritas Con ese Speed 88 Llega tranquilamente Hasta la segunda base Se queda con la bola El novato Harper Nos cambian el pitcher Nos colocan el amigo Mario De Caracas Mario Rojas Caracas Venezuela Tenemos una historia Con este pitcher Cabe destacar Tenemos una historia No muy agradable Que se las contaré Más adelante Concentración Adentro Uy Que paso Viejo Eso paso Pero líquido Totalmente líquido Abajo Batazo Por el Right Fielder Flojo En Fa Y comenzamos Nuevamente Con el volumen Repetición Otra vez Adentro Sponchado Mocha Mario Concentración Mi viejo Ahora si Batazo Que se la sacamos De atrás Aguantamos Ese corredor Nuevamente Ahora si Lo mandamos Abajo Y el de primera Si sale Para segunda Lo aguantamos Ahora si no No lo aguantamos Tira Hicks A Hart Y se convirtió Un doble Por error Del amigo Jaime Yuve De 1 2 Con sencillo 641 De 70 De 70 De 70 333 Carre Impulsada Le damos Un minuto De silencio Hombre Segunda Base Abajo Strike Mi viejo 91.4 El hombre Arriba Batazo Que nos clava La cuenta En 0 bola 12 Strike El amigo El amigo Un triple Y se desliza Y atrapa Yo estaba Prácticamente Con un hombre En tercera Y un hombre Pisando Hom Tira segunda Saca el lado Hace el doble Y tira tercera Y hubiese hecho Un triple play Nos cambian El pinche Nos colocan El hermano De Russell El hermano De Russell El amigo Ciro Robertson Hermano De Russell Ya todos Lo conocen El segunda Base De los Bulldogs Creo que Es O de los Perritos El segunda Base De ese Equipo Adentro Batazo Bueno Pero flojo Nuevamente Epa Mandamos Ese hombre Con ese Error Para la Goma Y el de Primera Lo aguantamos En primera Muy bien Aguantar Primera Porque el Hombre Si tira El amigo Jaime Tira Segundo Nos lo revienta Entonces Queda pendiente Ese tipo Jugada Ahora si Le mandamos A robar La base El amigo El hermano De Russell Ciro Robertson Una curva A 71.7 Tenemos nuevamente Hombre En segunda Base Hombre En segunda Base Una bola Cero Estrada Y cero Afuera Batazo Bueno Mi viejo Bienvenido Amigo Hermano De Russell Ciro Con un Jorroncito Papá De 419 El amigo Jara Alta De 2-3 Con 2 Jorrones 4 Carré Pulsada No tardaré Cambiarle Amigo Ciro Ciro El hermano De Russell Batazo En línea Que de bueno Le arrancamos La cabeza Al amigo Ciro Tenemos un Corredor Nuevamente Primera base Pino 24 Le mandamos A robar La segunda Viene El amigo Valder Nos cambian El pitcher Nos colocan Al amigo Andy El famoso García De él Viene La palabra Que yo digo Toma Andy Este es el Señor Este es el pitcher De Toma Andy La primera paliza Que dimos Que creo que si no me equivoco Fueron 60 y pico de carrera Se la dimos a este señor Y de ahí cayó la palabra Toma Andy Ya están aprendiendo El día de hoy Arriba Nos clava ese segundo strike El amigo Andy Perfecto Abajo Batazo Slider Slider Al donde el calvo Cayó afuera Bueno Concentración total El amigo Valder A ver Abajo Batazo bueno De Toma Andy Si señor Grande mi viejo Un jorroncito 381 De 4 4 Jorron Doble Sencillo Le falta un triple Y el ogro batea Para el ciclo Bueno Ragnar La liebre De 3-3 Afuera Este es el señor El infame De Toma Andy El amigo de Andy García De los Sniper Afuera Epa Que eso estaba muy afuera Viejo Que me le pasó Ragnar Afuera Vamos a dejarlo pasar Nos clavó el strike El vagabundo Nos clavó ese strike Abajo Batazo Toma Andy Justo en la zona De segurir la pared Tenemos ese corredor Con speed De 106 Pisando La segunda base Deslizándose de mano Cabe destacar Hombre Segunda base Viene mi amigo Harbar Brazalete Harbar Con dos jorrones Doble 5 Carré impulsada Adentro Batazo en línea Directa Donde el amigo Luis No da chance De pisar y correr Y tenemos Nuevamente Ese corredor En segunda base Floch El pescador De 3-3 Señores Falló Harbar Arriba Nos clava esa bola 21-0 No está nada mal Pero puede estar mejor El hombre está nervioso Con ese speed De 106 En segunda base Jara Haciéndole señas A Andy Arriba Batazo bueno Pero no Pisar y correr Mira el amigo Andy Controlando los bates Del equipo de Vigingo Cabe destacar Que le vamos a aplicar La operación de Gat Vamos a desgastar Este señor Para que se le caigan Los brazos Lo más pronto posible Y V Le damos un minuto de silencio Batazo muy bueno Que cayó Impulsa la carrerita Tenemos un corredor nuevamente Otro speed 106 En Primera base Le mandamos a robar La segunda De manera inmediata Hombre que no roba La base No puede pertenecer Al equipo de Vigingo Así que ya sabes Si quiere pertenecer Al equipo de Vigingo Tiene que robar la base Si no Estás echado a la misma Lo echamos al abismo En un volcán En erupción Concentración Mi viejo Cero bolas Dos se trae Arriba Batazo en línea Segunda base De Harz A Begar Combinación 4-3 Y liquidan Señores Doce carreritas No está nada mal Pero puede estar mejor Cuarto inning Parte alta Nos enfrentamos Al amigo Genda Y aprovechamos Para mandar saludetes Al amigo de Angelo Un saludo especialmente Para ti Y también al amigo De Fer Otro saludo Mi amigo De un abrazo Y también al amigo De Romney Pegüero Un saludo especialmente Para el amigo Romney Una recta Arriba Ahí cayó Un strike Nos estamos enfrentando Con una máquina menos Que el infame Anthony Norris Left fielder Abajo Strike Tiene un averaje Actualmente El amigo Norris De 286 En adentro Muy bien Batazo Donde el amigo Flo Que el pescador Se desliza Au Celente atrapada El amigo Genda Buscando su Nojino Rom Número 17 De manera consecutiva Bueno A Murray Mira la posición De Murray Arriba Ahí Swing Viejo A nosotros No nos intimida Con esa posición Murray Afuera y abajo Ahí Batazo Cuando el amigo Ragnar Combinación 4-3 Segunda base Primera base Ragnar Val Ahora Higgs Nos enfrentamos El amigo El catcher Recta Abajo y adentro Ahí Cayó en el strike Mi viejo A 96 El amigo Genda Dando una cátedra De picheo Afuera Bien Otro strike Una recta Arriba y afuera Ahí Le repetimos Con la recta Que falló Que es afuera Y abajo Aquí Ahí Ponchao Bienvenido Mi amigo Al club de los ponchados Váyase con su mochila Para la escuela Con un poncha Cuarto inning Parte baja Estamos a la mitad Del juego Ya que nosotros En el noveno No bateamos Tiene el amigo Bior contra Andy García Batazo muy bueno Excelente Abrimos con un doble En el primer lanzamiento Tenemos un corredor Con Spino 27 En segunda base Harper El novato Ajar Y Héctor Hombre Segunda base Cero bola Cero strike Cero out Arriba Nos clava ese primer strike El amigo Andy García Arriba Batazo muy bueno Pero no Donde el amigo Jainez Tenemos un corredor Con un pisa Y corre En tercera base Un out Y viene a batear El amigo Jacón Él se midió De 2-3 Con sencillo Abajo Bola Una bola 22 a 0 Señores En este cuarto Inni parte baja Adentro Batazo bueno Mi amor Bueno Como le dije Mire ¿Qué le parece? ¿A quién estaba pensando yo? A ver A ver ¿A quién estaba pensando yo? ¿Qué dije esa palabra? ¿Qué es eso? F en el chat De una vez F en el chat Le mandamos a robar la base F en el chat Para el amigo Eri Bueno Concentración total Hombre Segunda base Un out El amigo Valder Una más y nada menos Abajo Bola Una bola Un strike 23 a 0 Mi viejo Va a tirar segunda base El hombre está nervioso F en el chat Para el amigo Para el amigo Eri Adentro Batazo bueno Mi viejo Bañado No tiene nada que buscar El amigo Jain Impulsa Valder Al amigo Jacob Y llega hasta la segunda base Carrera 24 Mi viejo Dos carreras en este inning Viene el amigo Ragnar De 4 a 4 Horrón Dos dobles Sencillos Tres carreras impulsadas Un triple S El logro Batea Para el cinto Abajo Batazo Mi viejo Después Si señor Carrera número 25 y 26 A manos de Ragnar La Liebre Muy bien De 5 a 5 Viene el amigo Harvard OBR 79 Triple estrella Dorado Contra el amigo Andy García En los brazos Caídos García O brazos caídos Andy Adentro Batazo Al desfile De flojo Se desliza No Yo pensé Que el hombre Se iba a tirar El amigo Anthony Norris Tenemos nuevamente Un corredor En primera base Pero con un spin Muy bajo 88 Le mandamos a robar Segunda Floki En el home Y bueno Hombre en segunda base Un out Un strike Cero bola Afuera Batazo Bueno mi viejo Bañado Nada que buscar El amigo Jaime Y tenemos Un corredor En segunda base Y otro Anotando la carrera Número 27 En este cuarto inning Parte baja Y V de 3-4-3 sencillo Le damos un minuto En silencio Bueno mi viejo Un jorrocito Para el amigo Andy García Toma Andy Jorrocito 443 pies Muy bien El amigo Ironside El amigo Ironside Brazo de hierro No brazo caído Que ese es Andy Ojo con eso Abajo Batazo Bueno mi viejo Nada que buscar Donde el amigo Luis Coleman Y Anthony Norris No Luis La agarra Y se la lanza El novato Harper Muy bien OVR 46 El novato Harper Tenemos ahora Un corredor En segunda base Y el amigo Vior De 3-4 Afuera Batazo bueno Mi viejo Adiós amor Por siempre Digo adiós Eso fue un rock Con el right fielder De 402 pies Muy bien De 4-5 Jorron Dos dobles Sencillo Treca repulsada 393 En lo que va de temporada En este caso 69 partidos En este caso El 70 A ver El amigo De 2-4 Afuera Ahí viejo Perfecto Y el amigo Anota ¿Cómo se llama? Voy a tratar de decir La palabra más Pero no No Me estoy inventando Ahorita Hombre de segunda Yo inventé una palabra Pero mejor la inventamos Más tarde Hombre Segunda base 0 bola 0 extra Y una hoja Con el semidio Afuera Ahí viejo Toma Bañado Totalmente Toma Andy Un batazo Al Rayfeeder Que impulsa La carrera 32 Y tenemos un corredor En segunda base Espi De 94 Valder La leyenda viviente Mi amigo El Mata Reyes Adentro Ahí viejo Al Rayfeeder Nuevamente Impulsa una carrera Más Pues espi 94 Llega tranquilamente A la segunda El amigo Valder Espi 87 Se desliza de mano Y llega Hasta la segunda base Ragnar La liebre De 5-5 El hombre Necesitamos un triple Mi viejo Abajo Ahí Línea Bueno Se acabó la racha Pisar y correr Pisar y correr Hearts Bigotes Al amigo Murray Tenemos un corredor En tercera base Viene el amigo Harvard Vanazalete Harvard Mejor cachas De la Master 1 Y top 3 De los mejores Amorcadores Ahí buen batazo Flojo Al Rayfeeder Que la agarró Totalmente descolocado A Haynes Impulsa la carrera Número 34 Y tenemos a Harvard En segunda base El amigo El pescador De 4-5 Con 2 Doble 2 sencillo Arriba La dejamos pasar Nos clava esa bola 78.7 Vamos a ver a Andy 37 lanzamientos No tardar en caerse en los brazos Arriba La dejamos pasar Nos clava la segunda bola Concentración total Mi viejo Lanzamiento 38 La volvemos a dejar pasar Oh Candy No busques que tenemos Un gran slam en este inning Estamos portándonos bien Nos clava esa primera Cuenta 3 y 1 Mi viejo Dos a Hombre Segunda base Arriba Ahí Ay papá Que pasó Flojo Afuera La dejamos pasar Base por bola Mi viejo Si este hombre Me le vuelve a dar base por bola O me le da un pelotazo Porque ya conocemos a Andy Buscamos gran slam con Hacco Abajo Concentración Afuera La dejamos pasar Nos clava ese strike En este caso sería Ironside Arriba Ahí Buen batazo Mi viejo Nada que buscar Impulsa dos carreritas Muy bien No Impulsa una sola Pero tenemos un corredor En tercera base P85 y 1 Con speed de 106 En segunda base Ironside de 2-4 Con dos dobles Sacrificio 120 Horrón Y 420 carreras Cruzando Que va de temporada Bueno 446 Arriba Ahí Toma Andy Bueno 447 448 Señores En 70 partidos Poderoso El amigo IronSight Top 3 De los mejores Remolcadores El amigo Vior Abajo Epa Muy bueno Bañado Impulsa una carrera Y seguimos con el problemita El volumen Y la base Del celular Bueno Lanzas Al novato Harper Y bueno Carrera 38 En la pizarra El turno De 3 De 3 Abajo A ver Cuántos Las amigos Del amigo Andy Brazos Caído García 47 Ya se le va a caer En el medio Ahí viejo Listo Líquido El amigo Andy Logró su propósito Y bueno Hicimos 16 Carreritas No está nada mal Pero puede estar mejor Entiendan eso Quinto inning Parte alta Enviamos saludete Al amigo De El nene Pandera Un saludo Especialmente para ti También el amigo De Freddy Tremont Un saludo Mi amigo También el amigo De Miguel Tolentino Un saludo Especialmente para ti Recta arriba Eso Muy bien Mesa Que más aplauda Mi viejo Le clavamos El primer strike Al amigo De Federico Lop Recta Adentro Ahí Batazo Por segunda base Muy bien Se desliza Ragnar Combinación 4 3 Y liquida Este Primera O señores De este Quinto inning Parte alta José Vega Adentro Bien Láser swing El amigo José Bueno También le decimos Cheo Arriba Batazo En foul Ya sabemos Como tirar Lanzamiento Arriba Ni adentro Porque la va a tirar Vamos a tirar Una recta Adentro Y abajo Aquí Poo Chao Cheo Vega Muy bien Bueno Comenta en tu país En Venezuela Se le dice a los José También se le dicen Cheo Comenta en tu país Si no eres de Venezuela Por cierto Como se le dicen A los señores José Abajo Ahí Muy bien Calabón Strike Bueno Ah mira Bigote Hard Vamos a voler Bigote Hard Como un desempeño Como una Glorificación Como una Bonificación Y nos enfrentamos Al amigo Harper Mire El amigo Harper Chico El novato Sensación Ahí arriba El novato Sensación De los Sniper Una recta Abajo Afuera Bien Ya sabemos Que el hombre Batea Ojo con esto Yo siempre le doy Sus truquitos Acá Para que mejoren Sus equipos Pero tienen que estar Pendientes Mi viejo Si ya vemos Que el hombre Le tira afuera Y abajo Y batea Yo no le puedo Tira el lanzamiento Ahí Tengo que tirarse En el lado opuesto Mire Puchado Se dan cuenta Mi amigo Estamos O estamos Bocando carritos Quinto inning Parte baja Si señor El amigo De Andy Infame García Se enfrenta Nada más o menos Que el amigo De hack Con OBR77 Triple estrella Cabe destacar Que el amigo Andy Está a tener Lanzamiento Que se le caigan Los brazos Tiene Lanzamiento 49 Afuera Ay papá Andy Por ahí Arriba Batazo Muy bueno Mi viejo Donde el amigo Haynes Hace el primer Ago De este Quinto inning Parte baja Valder La leyenda viviente De 6-6 Con jorrón Tres dobles Dos sencillos Le falta un triple Tiene 500 Epa Mire Se le cayeron Los brazos Lo que le había dicho Tiene Se le cayeron Los vasos El amigo Andy En el medio Ahí Toma Andy Batazo Del amigo Luis Coleman Esto es un doble Cabe destacar Vean la efectividad Del amigo Andy 56 Nada más y nada Menú Una 56.87 Si no me equivoco A ver 56.87 Ay papá De era Abajo Bola Concentración total Mi viejo Afuera Ahí Toma Andy Con jorrón Con jorrón Rayfielder Si señor Abrazos Caídos Andy 369 pies De 6-7 Tres jorrones Dos dobles Sencillos Siete carreras Impulsadas El amigo Harbar Brazalete Harbar Nadie Le roba La base El mejor Catcher Del equipo De vikingo Y toda la Máster De ese jorrón Al Rayfielder De 380 pies De 6-7 Tres jorrones Haciendo la danza Del lobo No hay peor Humillación Para un equipo Contrario Que los vikingos Le hagan la danza Del lobo Eso es Peor Que insultarle A la madre Eso es mucho peor Pero Concentración El amigo Floki El pescador 706 De averaje Error Viene por el medio Matazo Flojo Donde el amigo Jainez Si señor Yuve Mi viejo Concentración Y le damos Un minuto de silencio El amigo Yuve Abajo Bola Brazos Caídos Andy Adentro Ahí Pues no Eso no cayó Líquido El amigo Andy A ver Tres miserables Carreritas Que les parece 11 Horror Sexto inning Parte alta El amigo Händel Nadie Señor Lleva 16 Hino Hino Run De manera Consecutiva Buscando El número 17 Le tiramos Una recta Arriba Batazo Flojo El amigo Floki El pescador Hace el primer Ajo De este inning Y viene a batear Nada más y nada menos Que el amigo Haines Slider Adentro En la zona invisible Le clavó Se trae A 86.1 Nada más y nada menos Recta Adentro Y abajo Hace el swing Muy bien Ahora le tiramos En el batear Número 2 Con 279 De haberas En la recta En la zona invisible Ahí Ponchao Bienvenido A club Ponchao Mi amigo Entrada gratis Repartida por el poderoso Agenda El señor El señor Nojino Abajo Abajo Eso La danza La bailarina Para el amigo Anthony Norris Arriba y adentro Ahí Batazo Bueno Donde el amigo Viori Liquidamos Impecablemente Este sexto Inning 70 partidos Adentro Adentro No da el pelotazo Haynes Y tenemos Este primer A Señoras Y señores Damas Caballeros Señoras Señoritas Señoritos Valder OBR80 Afuera Ahí viejo Ahí la va a agarrar ¿Qué pasó viejo? Esto va a mandar Ese hombre Para tercera De una vez Vamos a hacerle el triple De manera manual Recibe el novato Harper Lanza Tercera base Y bueno Ya el amigo Valder Si no me equivoco Completó el logro Batea Para el cinco Ragnar La liebre Arriba Ahí viejo Toma Andy Hasta la pared Mi viejo Hines Llega a la pared Lanza Donde el amigo Bigote Har Bigote Al novato Harper Pero nada Que buscar Hice un doble Magnífico Por parte de Ragnar La liebre Bueno El amigo Harman Para salir Este Harman Nadie le roba La base Una línea De jord Al Ray Finder Una línea Mi viejo Plomazo 367 pies De 7 8 4 jord 2 dobles Sencillos 9 carreras Impulsadas En este partido Bueno No pueden cambiar A Andy Porque esta gente Se quedó sin pitcher Batazo bueno Mi viejo Bañado Un AO Nuevamente un doble Con ese speed Fin 185 Pero da Para llegar Hasta la segunda base Se desliza Por poquitico Viejo Por poquitico Llegó el hombre El amigo Yuve De 5 7 Honron Doble 3 sencillos 4 carreras Pulsadas Le damos un minuto De silencio Yuve Arriba Nos clava esa bola El amigo Andy Infame García Ahora si Ahí viejo Toma Para la calle Viejo Si señor Hugo Rosito 4 125 Lleva Dos Honrones Doble 3 sencillos Está bateando Nuevamente El amigo Yuve Ironside Barazo De hierro Mi viejo 75 Es el slider Repetimos otra vez Afuera y abajo Batazo muy bueno Para la calle Mi viejo Seguimos con el volumen Pero bueno Que podemos hacer Con esta gente Jorroncito Para el red Finder De 5 7 Jorron 4 dobles Sacrificio 449 Carreras Pulsadas En 70 Partidos El Bior El hacedor De la lluvia Ahí Toma De una Nos vamos a esperar En otro lanzamiento Tenemos un corredor Con espiano 27 Dirigido a la segunda Base Bigote Al amigo Novato Harper Pero nada que buscar Muy bien El Jar Harald OBR 78 Del medio Ahí viejo Patazo flojo Cayo Mandamos ese corredor Para Jorron Y aguantamos el de primera Ojo con esto El de primera Que está pendiente Con el de primera base Porque si se va Fácil Lo revientan En segunda base Hakon De 4-7 Con doble Sencillo Le mandamos a robar la base Al amigo Valjar Harald Afuera Hicks a Har Quieto Harald en segunda base Un ago Pieno 26 Hakon Él se midió Abajo Ahí Toma Andy Flojo Aguantamos ese corredor En tercera Nos vamos a arriesgar Pasamos para segunda base Con ese pieno 24 Hicks a Har Quieto Bien El novato Harper Le hizo la asistencia A bigotes Har Bueno Concentración Mi viejo Hombre Segunda base Viene Valder La leyenda viviente OBR 80 Adentro y abajo Ahí Matazo flojo Mandamos los dos corredores Bajó De una viejo Error De Jainez Lanzando tercera Aprovechamos la oportunidad Y anotamos esa carrerita Patrocinada por el amigo Jainez Error totalmente Lanzando tercera base Tenía que tirar a Hom De una vez De manera inmediata Mandamos al amigo Valder A robar la segunda Nos clava ese traje A 76.5 Y tenemos un corredor En el frío 87 En segunda base Arriba Ahí viejo Ahí no tiene nada que buscar Mandamos ese corredor para Hom De manera manual Acuérdense mis amigos Jugar de manera manual El amigo novato Harper Haciendo la asistencia Pero entrando a la carrera 54 Para el equipo de vikingos Señores En este sexto inning Parte Le mandamos a robar la base A Ragnar la liebre Tenemos al amigo Ragnar En la segunda base Llegando safe Y bueno Nada más y nada menos Que el mejor catcher No Dios pero Dios Este señor anda buscando El Grand Slam Viejo Yo no entiendo Cuál es la obsesión Del amigo brazos Caído Andy De que le demos El Grand Slam Viejo Uno se queda tranquilito De verdad que si Adentro Ahí Aguantamos corredores Porque estamos con Un Grand Slam Vamos a aguantar Epa Aos en segunda Uy Mocca con eso Bueno ahora si Ay Y uy Bueno vamos a persinarnos Y vamos a lanzar Unas plegarias al cielo Para que este señor Con tres hombres en base Cero bola Cero extrae un Aos Del Grand Slam Adentro nos dio el pelotazo Epa Mocca Sería bueno que nos diera El pelotazo El amigo Andy Para que viniera Brazos de hierro Error No va el pelotazo Bueno perfectamente Una carrera patrocinada Por el amigo Andy El Infame García Y viene nada más y nada menos Que el amigo Brazos de hierro Error A ver tres hombres en base Cero bola Cero extrae un Aos En el medio Epa Que paso mi viejo Que me le paso Afuera Ahí toma Grand Slam Patrocinado por el amigo Andy El Infame García Un horrocito 427 pies Muy bien Llegamos a las 453 Carreras impulsadas Para el amigo Iron Sainz Brazos de hierro Como le dicen Arriba Ahí toma Andy Andamos poderosos Cabe destacar Que en el juego anterior Rompimos nuestro propio récord Que fueron 148 Carreras en 9 innings Cabe destacar El Jan Harald Señores 59 a 0 Adentro Mosca viejo No de otro pelotazo Porque podemos buscar El Gran Slam Arriba Nuestro récord Cabe destacar Son 4 Gran Slam En el mismo juego Y al mismo picha Arriba Ahí toma Andy Entre los dos jardineros Va Luis Y el amigo Jainez Pero no Va el amigo Jainez Haciendo la asistencia A Luis Coleco Tirando el novato Harper Y se queda con la bola Y la carrera 60 En pizarra No sé cuántas veces Ha batiado ya el amigo Haciendo en este inning Adentro y abajo Ahí viejo Al centerfield De flojo Aguantamos ese correr En tercera base No vamos a arriesgar carrera No tenemos por qué Arriesgar carrera Lo aguantamos de manera manual Ahora sí Le mandamos a robar la base A Hacom Tenemos hombre en segunda base Viene Valder La leyenda viviente El Matarreyes Al bate Con dos hombres En posición anotadora Abajo Nos clava la segunda bola 60 a 0 Señores En este sexto inning Parte baja Abajo La vamos a pasar Nos clava el extrae Ahora sí Tenemos la cuenta 2 y 1 Abajo Ahí Aguantamos corredor Sí vamos a aguantar corredor Vamos a aprovechar Vamos a aguantar corredor Vamos a apuntar corredor Porque viene el amigo Ragnar la liebre Buscando un gran eslan Para que sean dos gran eslan En el mismo inning Y al mismo pitch A ver Ragnar la liebre Abajo y afuera Ahí No No fue gran eslan Pero bueno Vamos a ver Todos esos corredores No vamos a estar perdiendo tiempo Vamos anotando Dos carreritas más Y Tepa se fue Puede ser tres carreritas más El novato a Hoc Cierto Bueno un pulsador De tres carreritas El amigo Ragnar la liebre Harvard OBR 79 Triple estrella Dorado Batazo flojo Donde el amigo Haines pisar y correr Mi amigo Ahora tenemos un corredor En tercera base Dos aos Y viene a batear Nada más Y nada menos Que floque el pescador Que está de 6'8 Tres dobles Tres sencillos Boleto Abajo Ahí Excelente Entre los dos jardineros Justo en la zona de seguridad Ahí paré Va a los dos jardineros Pero no Va a Haines Lanza a segunda base Donde el novato Harper Y se queda con la bola Yuve de 6'8 Va muy bien El día de hoy Le damos un minuto de silencio El amigo Yuve Arriba Ahí Honron seco Viejo Pero en FAO Una lástima Ese Honron en FAO Concentración Mi viejo Arriba y afuera Ahí Batazo Honron Igual Estaba decidido El amigo Yuve Honroncito En este caso Fue por el center fielder De 400 pies Tiene 3 honrones Doble y 3 sencillos Bueno Mire Quien está aquí Brazo de hierro Quien dio el honron O el gran Elan Error Viene por el medio Honron Viejo Festival de honrones Creo que si no me equivoco Nuestro récord Son 42 43 honrones En un partido Vio el hacedor de la lluvia Adentro Ahí Batazo flojo Y bueno Liquidó el amigo Andy Gracias a Dios Terminó este inning Con 26 carreritas No está nada mal Ojo Pero puede estar mejor Séptimo inning Parte alta Viejo Nos enfrentamos Al amigo Murray Le vamos a dar un pelotazo A Murray Porque me está viendo como feo Le echamos a mandar saludos Al amigo de Oscar Pérez Roa Un saludo especialmente para ti También le llamamos Al amigo de Ángel Luis Mora Salas Un saludo especialmente para ti Y también al amigo de Mundo De Derbizo Ortiz Un saludo Y se rompiste el récord Si señor 148 carreras Nada más y nada menos Vamos a dar un pelotazo aquí Al amigo este Me está viendo mal Vamos a ver si no le doy Ahorita Le voy a tirar otra El volumen nuevamente Le voy a tirar otra A ver Esta aquí A ver No le dio Entonces no le vamos a poder dar Entonces vamos a picharle normalmente Abajo Ahí Cayó un strike Mi viejo Séptimo inning Imparte Alta recta Abajo Y adentro Batazo con el amigo Ragnar Una línea Muy bien El amigo Ragnar Haciendo su ajo Sin asistencia Higgs El catcher Recta Abajo Ahí Muy bien Le clavamos ese strike Primer strike De esta gente Una recta Afuera y abajo Ahí Bola Concentración total Mi viejo Afuera Aquí Batazo por el amigo Vandar Combinación 3-3 Si señor Otro ajo Sin asistencia Pero miren Que está aquí Federico El amigo Federico Recta arriba Federico Le clavamos ese primer strike Mi viejo El amigo Genda La pocha Solo nada más Siete jugadores En este séptimo inning Afuera y abajo Ahí mi viejo El moreno El moreno del caballo castaño Afuera y abajo Ahí Ponchao Si señor Federico Se fue ponchao Para su casa Muy bien Séptimo inning Parte baja Nos enfrentamos amigo Andy Infame García O brazos caídos Andy Contra el amigo Bior Le damos ese batazo Muy bueno Buen recelimiento Primer lanzamiento Le mandamos de Honro Un honrocito señores Del Jan Harald De siete Diez Cuatro Horrones Dos dobles Sencillos Diez carrera Impulsada Hack con el semidios De seis nueve Abajo Ahí batazo Al center finder Que cayó Muy alto El amigo Coleman Hizo la asistencia Y helado Concentración total Viene el amigo Valder De diez diez Horrón Triple Cuatro dobles Cuatro sencillos Siete carrera Impulsada Y el logro Batea para el ciclo Concentración total Arriba y afuera Ahí muy bien No hay nada que buscar Mi viejo Eso cayó Cayó en zona libre En la zona de seguridad Va ahí Haines Por la bola Se la tira el novato Harper Y tenemos un corredor Con el pie noventa y siete En segunda base Ragnar la liebre Con tres honrones Y cuatro dobles Error Viene por el medio Batazo Donde el amigo Haines Movimiento corredor Le tenemos un corredor En tercera base Dos a o Speedo ochenta y siete Y viene a batear El amigo Harvard Brazalete en Harvard Nadie le roba la base Mejor catcher De la liga Master uno Repetimos otra vez En el medio Error Batazo bueno Mi viejo Aquí no tiene nada que buscar Impulsa Una carrerita En este caso En la sesenta y nueve Y tenemos un corredor En segunda base Speedo ochenta y ocho Y viene a batear Nada más y nada menos Que Floki El pescador De siete Nueve Cuatro dobles Tres sencillos Error Buen batazo Mi viejo Bañado totalmente Tenemos entrando En la carrera Número setenta Speedo ochenta y cinco En segunda base Muy bien Viene ahora El amigo Yuve Bueno Vamos a darle un voto De confianza Yuve Y un voto De silencio Epa Que pasó Yuve Uno te dando el voto De silencio Y aparte El voto de confianza Ahí Excelente Yuve Grande Viejo El hombre Está haciendo Todos los papeles Para que el hombre Vuelva otra vez A la alineación Principal Ironside Siete nueve Con tres horrones Cuatro dobles Fly de sacrificio Hombre Segunda base Afuera A ver Cuanto el amigo Andy Tiene 112 Lanzamiento Error Viene por el medio Papá Bañado Jaines No La agarró El líquido El amigo Andy García Con cuatro Miserables Carreritas Señor Y viene José Vega Bigote Hard Y el novato Hard Octavo Parte alta Mi viejo Enviamos Saludetes Al amigo De Miguel Castillo Un saludo Especialmente Para ti También El amigo De Gravi Un saludo Mi amigo Y el amigo De Juana Montero Un saludo Y un abrazo Para este suscriptor Una recta Arriba Nos enfrentamos A José Vega Otra recta Abajo Ah bueno Vamos a tirarle Ese slider Ya que está ahí Aquí Opa Cachete Que pasó Que enbojo La recta Abajo Y adentro Cayó En strike Le tiramos Otra recta En la zona Invisible Ahí Si señor Bienvenido Mi amigo Al club Lo ponchado Boleado Bigote Hard De manera De respeto Boleamos A bigote Hard Y nos enfrentamos Al novato Harper Una recta Abajo Y adentro Cayó En strike Mi viejo Octavo Inning Parte Alta Epa Le tiramos La lenta Le tiramos Una recta Le tiramos Una recta Arriba Adentro Ahí Ponchado El novato Harper Harper El novato Nos enfrentamos A Luis Coleman Que tiene un bot Epa Aquí no sustituimos A nadie Aquí nuestros pitchers Mueren con la bota Puesta Abajo Aquí nadie Sustituye a nadie Aquí el pitcher Abridor Va a ser el pitcher Cerrador Adentro Muy adentro Concentración total Adentro Y abajo Aquí Va a ser swing Grande mi viejo Muy bien Una recta Arriba Y adentro Ponchado Liquidamos El octavo Inning Parte Alta Última por tirar Para nosotros Viene Bior Harald Y Haku Octavo Inning Parte Baja Señores El amigo Bior Error Viene por el medio Y toma Error Viene por el medio Y toma Andy Un horrocito De 450 Pies Muy bien Grande Mi viejo Muy bien Carrera número 72 Cabe destacar Abajo Ahí Batazo flojo Donde el amigo Jaime Au Bueno El primer Au señores De este octavo Parte baja Haku En el semidios De 6'10 En el medio Ahí Batazo flojo Al Ray Filder Que no El amigo Jaime No logró Fildear Y tenemos Corredor Con Spino 24 En segunda Base Viene Viene El amigo Valder La leyenda Viviente De 11-11 Honron Triple Cinco Doble Cuatro Sencillos Siete Carreras Pusadas Y el novio De la Madrid Y por cierto El capitán Del equipo Nada más Y nada Abajo Ahí Batazo flojo Donde el amigo Jaime Bueno Lamentablemente El hombre No logró Hacer ese Siguiente Y tenemos Un corredor En tercera Base Viene Ragnar La liebre Afuera y abajo Ahí Batazo bueno Bañado Totalmente El amigo El amigo Jaime Va Luis Hacer la asistencia No Va Jaime Se fue Para tercera Base Es un triple El novato Harper A tercera Y llega Paradito Ragnar A la Tercera Base Carrera 73 Viene El mejor Catcher O receptor De la Master 1 Top 3 De los mejores Remolcadores Adentro Nos clava La primera Bola 78.7 Abajo Ahí Muy bien Batazo En la zona De seguridad Y pared Tenemos entrando La carrera 75 Y un corredor Con el pie 88 Llegando a la Segunda Base Paradito El novato Harper Nada que buscar Floki El pescador De 8 10.5 Doble Adentro Bola De un pelotazo Con un gran Line En este octavo Afuera y abajo Ahí Toma Andy Honron Mi viejo Un honroncito De 362 pies De 9 11 Haciendo la danza Del lobo No hay peor Humillación Para un equipo Rival Que un Vikingo Le haga la danza Del lobo El amigo Juve Le damos Un minuto De silencio Buen Batazo Pero no Ya sabemos Como es Juve Como nos tiene Acostumbrados Hicimos 5 Carreritas Está mal Si está mal No Bueno Y ni parte alta Enviamos saludete El amigo de Renato Silva Un saludo Especialmente para ti También el amigo De Erison Y Esmerlin Player Un saludo Especialmente para ti Y también el amigo De Daniel Calzadilla Un saludo Especialmente para ti Bueno Vamos a volar a Jaines Para un acorzado En segunda base O un doble play Con el amigo Anthony Norri Adentro y abajo Batazo flojo Don el amigo Dior Excelente Primera Está todavía La posibilidad En puerta No vamos a volar a Murray Vamos a volar a Murray De una vez Ya cabe destacar Que el amigo Hendal No es el mismo Del primer inning Por lo tanto Hay que tomar Se diría Medidas Al respecto Hombre Primera base Segunda base Recta Abajo y adentro Le clavamos La primera bola Repetimos otra vez Mi viejo Una recta Arriba y adentro Ahí bien Subir Muy bien Del catcher Hicks Tomás Hicks Recta fuera y abajo Ahí Strike mi viejo Dos Strike Una bola Unao Adentro y abajo Ahí Ponchao Tomás Hicks Ponchao Nos enfrentamos Federico Lowe Ya tiene un poncha anteriormente Le tenemos una recta Arriba y adentro Epa Le botamos El bate de una vez Una recta Abajo y afuera Ahí Otro swing Muy bien Una recta Adentro No, no Vamos a tirar un despistaje El slider Afuera Un despistaje Ahí Porque le voy a tirar La recta Afuera y abajo Aquí Ahí No No cayó Donde yo quería Se la volvemos a repetir Afuera Epa Afuera y abajo Aquí Epa Tres y dos Otra vez Le repetimos la misma recta Error Viene por el medio Machu Conazo por segunda Tiramos a segunda De manera manual Y a primera Ah, muy bien Señores Así liquidamos Este juego Número 70 Para la liga Master 1 76 a 0 Nada más y nada menos Estando acá En la estadística Aprovechamos para mandar saludos A nuestros suscriptores En este caso El amigo de Omar Urbaneja Un saludo especialmente para ti También el amigo de Samuel Antonio Pujol Maríñez Un saludo especialmente para ti También el amigo de Rubén Pérez Un saludo mi amigo También el amigo de Gutiérrez Venezuela Venezuela Gámez Un saludo especialmente para ti No faltaba más Al amigo de Eury Polanco También el amigo de Velasque Gómez Un saludo especialmente para ti También el amigo de Arturo José Rangel Morantes Un saludo También el amigo de Juan Pavo R. J. Un saludo especialmente para ti Corrijo Juan Pavo R. J. Un saludo especialmente para ti Un abrazo También el amigo de Harold Núñez Un saludo especialmente para ti El amigo de Freddy Tremón Un saludo El amigo de Abraham López Un saludo especialmente para ti El amigo de Edwin Arturo Restrepo Uno de los suscriptores Antiguos del canal El amigo de Adolfo Maduro Un saludo El amigo de Ismanol Fernández Un saludo amigo Josué Ramírez Saludo especialmente para ti También el amigo de Ángel y su bebol Saludo amigo suscriptor No faltaba más También por uno de los suscriptores Antiguos del canal Robert Euclides Hernández Un saludo mi amigo También el amigo de Yurelis Rojas Un saludo especialmente para ti También el amigo de Charon Ángela Saludo mi amigo Recuerda amigo suscriptor Si desea que te enviemos saludos Solo debes comentar cualquier video Y en los próximos videos Te estaremos enviando saludos Vamos a ver las estadísticas En este caso el amigo Ragnar Fue el mejor bateador Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!